Puedo vivir sin tu amor Una canción también de Ulises No quiero ni pensar Cuanto te amé, cuanto sufrí No quiero saber de ti Porque me duele recordar Si tu amor solo causó Tanto dolor, tanto sufrir Quiero decirte mujer Que sin tu amor puedo vivir Muchas noches no dormí Pensando en ti, pensando en ti Y los celos y el dolor Confundía con amor Quiero vivir, quiero vivir Quiero volver a sonreír Quiero gritar que soy feliz Que sin tu amor puedo vivir Puedo vivir, puedo vivir Yo sin tu amor puedo vivir Quiero gritar que soy feliz Que sin tu amor puedo vivir Quiero vivir, quiero vivir Yo sin tu amor Música No quiero ni pensar cuánto te amé, cuánto sufrí No quiero saber de ti porque me duele recordar Si tu amor solo causó tanto dolor, tanto sufrir Quiero decirte mujer que sin tu amor puedo vivir Muchas noches no dormí pensando en ti, pensando en ti Y los celos y el dolor confundía con amor Quiero vivir, quiero vivir, yo sin tu amor Quiero vivir, quiero gritar que soy feliz Que sin tu amor puedo vivir Quiero vivir, quiero vivir, yo sin tu amor Quiero vivir, quiero gritar que soy feliz Que sin tu amor puedo vivir Quiero vivir, quiero vivir, yo sin tu amor Quiero vivir, quiero gritar que soy feliz Que sin tu amor puedo vivir Quiero vivir, yo sin tu amor Quiero vivir, yo sin tu amor